La reunión fue general, se tocaron varios temas, mucha intención de parte de ellos de colaborar con los municipios porque saben que los municipios tenemos dinero acotado y bueno, a tarde entre todos van a haber otras reuniones donde ahí sí vamos a organizar. Lo que sí quedó claro, que el carnaval en Chuí como en todos lugares está suspendido pero la idea es trabajar en cosas en cada municipio y más adelante lo iremos dando público. El acto de carnaval está suspendido, sin embargo el turista va a llegar igualmente hacia estos destinos como ya lo demostró ahora en los primeros días de enero. Lo más probable es que tengamos también una afluencia grande de gente durante la semana de carnaval especialmente sabiendo que no hay espectáculos en Montevideo como por ejemplo el concurso de carnaval de todos los años. ¿Qué planificación existe del municipio de Chuí en ese sentido? Nosotros vamos a ir organizando paso a paso porque tenemos la preocupación de lo que es la avenida, la gente a carnaval y la semana de turismo que también viene mucha gente a visitarnos. Paso a paso y con todos los actores vamos a ir coordinando. Algunos operadores turísticos justamente que trabajan con la parte de diversión de jóvenes solicitaban una o así nos hicieron llegar alguna idea como por ejemplo de que se brinde el servicio de 222 pero con inspectores o con la policía que trabaja unidamente con la intendencia de Rocha para cuidar los protocolos en los centros nocturnos a donde suelen ir los jóvenes quizás así dejarlos trabajar a ellos con más tiempo y que haya una persona que controle que los protocolos se cumplan. Ese servicio obviamente sería absorbido el costo por los privados. Ahí estaría bueno porque ahí podríamos también disponer de más personas, de más gente y ahí está la colaboración. Lo que solicitamos, colaboración, cuanto más seamos controlando y cuanto más seamos exigiendo los protocolos, más nos vamos a cuidar y más nos vamos a respetar unos a los otros que es la idea. Utilizar el tapabocas que vino para quedarse en un tiempo largo a pesar de que se vaya a vacunar. Tenemos que seguir utilizando el alcohol en gel, toda la higiene que nos recomiendan y el distanciamiento que es muy importante. ¿Han habido intervenciones artísticas por parte de la cultura que se han dado del otro lado de la frontera? Digo, ¿eso se ve con buenos ojos como un tema de estímulo hacia seguir cuidándonos? Digo, yo lo veo con buenos ojos. Ahora, de este lado, por lo que tuve entendido, no fue autorizado por el Ministerio de Salud Pública en la segunda parte. Y bueno, entonces creo que debemos buscarle junto con el Ministerio de Salud Pública, junto con el doctor Diego Pintado, que nos pueda, que podamos volver a la normalidad dentro de esta normalidad que estamos viviendo.